La de cojo y la de cajetito No, la de cajetito La de cajetito 24 30 y algo Tiene la de cajetito 30 y algo Ata la de cajetito No, la de cajetito No, la de cajetito No, la de cajetito Si les voy a mostrar I'll stop at the tables All the way around All the way around Y'all Okay